En gira por el oriente de Yucatán, Mauricio Saúl Rivero, candidato del PRI a la Gobernatura de Yucatán, expresó, Conozco la ruta. Juntos vamos a detonar el gran potencial turístico que tiene esta zona, para que ustedes puedan brindarle mejores condiciones de vida a sus familias. Tras encabezar una caminata en Las Coloradas, Comisaría de Río Lagartos, el exsecretario de Desarrollo Social convocó a salir a votar el 1 de julio con el mismo entusiasmo con el que han estado participando en las actividades de campaña. Con la presencia de su esposa, Yamile Seguí Isaac, el abanderado reiteró que aunque el triunfo ya es visible, aún quedan días suficientes para difundir las propuestas que beneficiarán a yucatecas y yucatecos por igual, sin distinción alguna. En Río Lagartos, Saúl Rivero detalló que programas como el de la entrega de útiles escolares, uniformes y chamarras se mantendrán, además de que se incrementarán a 65 mil las becas escolares y a 100 mil las laptops para estudiantes de bachillerato.